Hola a todos, soy Pedro Santos. Bienvenidos al canal del Búho Entre Libros. Hoy con mis lecturas del mes de agosto. Cuéntame cómo te ha ido y qué has leído en este mes que pasó. Cuéntame Agosto fue un buen mes lector, hasta 10 libros. Ninguno de que se saliera diciendo ¡Uy, qué mes tan buenísimo! No, pero la media ha sido alta, con lo cual más que de sobra me conformo. Y ya sin más, que no me quiero enrollar en la intro, vamos con lo que yo decía agosto. Ordenado los libros, el que menos me gustó, al que más me gustó. Aunque ya digo, no ha habido ningún suspenso. El mundo necesita a Delirium de Rosa Gil. Esto es un libro de... vamos a calificarlo de humor. Tiene mucho de humor, de humor disparatado porque no en vano tiene como protagonista a una super heroína. ¡A Delirium! Esta que aquí veis con esas mallas naranja y rosa chicle de fresa. Disparata la combinación. Como disparatado es en los superpoderes que tienen, porque está en función de lo que beba. Sí, cada bebida le confiere un poder, un superpoder especial. Lo que pasa es que bebida, pues evidentemente va a cometer muchos disparates, va a tener muchos accidentes. que sus fans y sus detractores van a grabar con cámara y luego el ridículo y todo a pesar de la ayuda que su gran amiga tiene. Y está además en una batalla tremenda porque está contra un super malvado que tiene los mismos o superiores poderes que tiene ella. El mundo del cómic. Aquí reflejado con todos sus clichés tomados a broma. Oye, si os gusta el mundo del cómic leeros este libro. María de los dolores de Miriam Jiménez por CEL. Un libro que siendo ficción es real como la vida misma porque nos va a hablar del maltrato a las a las mujeres por boca de una mujer que se casa muy ilusionada. Yo creo que en todo el mundo nos casamos muy ilusionados pero no tardará en ver que la realidad con su marido no es como ella la pintaba que la va aislando de familia de amigos y ahí comienza el maltrato. Una crónica dura y dura porque ya digo es real como la vida misma pero está muy bien echarle un un vistazo a este mundo que yo por fortuna no tengo directamente a la vista pero que está ahí que está ahí. En agosto rematé la trilogía de fundación con el último libro de la trilogía que es Segunda Fundación Segunda Fundación en la que están buscando que además de la que ya se conocía hay escondida en un planeta otra fundación que es la que se conoce como Segunda Fundación pero que nadie sabe dónde está y la buscan tanto los que quieren destruirla como las que quieren defenderla. Un buen remate a una trilogía excepcional la trilogía de fundación e imperio. El fuerte de la Florida de Santiago Mazaro me limito a enseñaroslo en foto porque en este momento se lo está leyendo mi yerno y si me pide un libro él para alguno que me pide ahí lo tiene porque le interesó la historia como a mí me interesó la historia la historia de un fuerte en la Florida que es de la que toma el nombre una historia desconocida para mí por más que sé basada en hechos reales como fue el dominio español en la Florida y como antes de que fuera vendida aquello fue atacado por las colonias circundantes inglesas que eran inglesas entre otras cosas porque les incordiaba el tráfico para su negocio de tráfico de esclavos que aunque en teoría era ilegal vaya era ilegal el tráfico pero bien que estaban trabajando allí como esclavos en sus plantaciones y había un fuerte en la Florida que en el que estaban como soldados gente que había huido de las plantaciones negreras inglesas y a cambio de ser españoles a cambio de trabajar en este fuerte estaban allí y luchaban por su libertad luchaban por su independencia y tuvieron que vender cara a su vendieron cara a su vida para defender esa libertad para ellos y sus familias y de ese episodio de un episodio de ellos es de los que nos va a hablar en esta novela el fuerte de la Florida oye que me ha gustado la historia si me ha gustado el último juego de J.D. Parker que es el autor de la trilogía de Mono esta novela es completamente independiente una novela muy cinematográfica hasta el punto de que parece una versión en bueno de la jungla de cristal salvo que aquí no está Bruce Willis salvo que es mucho más real este personaje que el de Bruce Willis esta historia de que va pues va de una periodista de estas que que trabaja en la radio que habla con la gente que la llama un programa de estos de de madrugada y la llama alguien que la invita a participar en un juego pero este juego se convierte en un juego mortal del que no hay manera de salirse y un policía la ayudará o intentará ayudarla a seguir adelante y acabar con una espiral de muertes que parece no tener fin todo eso en un rascacielos con explosión va explosión viene si como jungla de cristal pero muy entretenida además es verdad que cuando acaba y dice bueno vale pero es que no puedes pararlo de leer es un libro muy muy adictivo será nuestro secreto de empar fernández empar fernández que ha vuelto después de de haber escrito varias novelas de tipo histórico a lo que ella domina muy bien al género negro además me gusta mucho esas historias que nos crea ella de género negro muy próximas muy reales y aquí nos va a hablar del asesinato de una de una joven que sale de de clase después de haber dado un concierto en el en el colegio y como no lo han ido a buscar pues le toca ir andando y en el trayecto a su casa hasta coger el autobús que no está cerca es asesinada una historia que nos hablará de los secretos de los familiares de los miedos que tenía esta joven porque era china estaba adoptada y siempre tenía miedo a no tener la aprobación de sus padres especialmente porque después de adoptarla a ella esas cosas que ocurren la que era su madre se quedó embarazada y ella siente que todo el cariño lo vuelca hacia este hijo natural y no tanto hacia ella una novela que nos destripa muy bien los sentimientos de sus protagonistas en Par Fernández Balvanera de Francisco Narla una novela que nos lleva a las Américas con unos protagonistas muy peculiares porque tenemos a Camacho que es el y de puta honrado sí él lo dice él es hijo de una puta y de un inglés que no es lo mismo que una puta pero que en fin que también la fama no es muy allá y está acompañado por y os leo un fraile que no quiere predicar y que prefiere la cama de un luponar a los altares un indio cojo y contrahecho que además habla menos que una alpargata un iluso que está arruinado y para colmo no tiene más apellido que el hijo de puta y para colmo una puta que quiso ser beata y que se propone toda esta pandilla pues ni más ni menos que asaltar la balvanera un barco cargado de riquezas y esta riqueza no es otra que el palo de tinta el palo con el que se teñían los trajes de negro sí tan caro tan caro tan caro que eso fue no el luto no la seriedad lo que llevó a que España se vistiera de negro los que tenían posibles con este negro que no se perdía ni con los usos ni con los lavados toda una riqueza que sin embargo España mal barató como siempre Graciela Moreno los animales de ciudad no lloran cada vez estoy más enamorado de las historias de esta jueza que no tiene miedo de contar lo que ve en su juzgado y transferirlo a novelas siempre cambiando historias pero eso hace que sean historias muy reales y aquí es la historia de una mujer que denuncia a un hombre todopoderoso y la acusa de violación y él se defiende con todo lo que puede declarando su inocencia él realmente la amaba a ella él estaba dispuesto ya a dejar a su mujer para irse a vivir con ella y sin embargo ella le acusa de violación que hay de verdad porque claro falsas denuncias hay ¿es esto una falsa denuncia o no lo es? un tema muy candente el castillo de Barbazul de Javier Cercas es la novela que pone fin a la trilogía de Terra Alta aquella que comenzó con Terra Alta continuó con Independencia y ahora aquí tiene ya su fin con el castillo de Barbazul una novela que no transcurre en el tiempo tan corto de lo que ha pasado en la trilogía porque aquí la que arrancaba como apenas un un bebé de hecho la historia anterior comenzaba antes en Terra Alta aquí ya es una joven de 17 años como veis eso no transcurre en el plazo de los 3-4 años que dura esta trilogía en publicarse y aquí esa niña de 17 años al descubrir la verdad de lo que es su padre como era un policía algo que ha abandonado que aquí ya está como bibliotecario no le perdona y decide quedarse reflexional después de haber ido a unas vacaciones con su amiga a Palma de Mallorca que se queda allí y desaparece y es la historia de la búsqueda por parte de ella de su padre novela negra y sin embargo aquí tiene mucho toque también de thriller con un ritmo rápido vivaz hay momentos en que es un auténtico thriller y sin embargo no deja de ser una novela negra que está muy bien escrita la verdad es que me ha gustado mucho y como el verano es tiempo de tochos Los vencejos de Fernando Aramburu debo reconocer que tenía mucho miedo a enfrentarme a esta novela que son unas 700 páginas porque no tenía muy claro si me iba a gustar si no me iba a gustar esto desde luego no tiene nada 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 que ver con patria y en el fondo por cierto muchas gracias al autor de este regalo este regalo me lo envió vía Amazon uno de mis suscriptores oye estáis invitados a hacerlo vosotros también no este libro no que ya le tengo pero sí un poquito de propaganda ¿no? tenía miedo tenía miedo porque es una historia muy diferente de hecho es la historia de un hombre que decide que se va a suicidar que dentro de un año se acabó me cuenta lo que me cuenten me suicido porque total esta vida ya no tiene alicientes mi matrimonio fue una M como padre he sido un auténtico desastre como profesor no he ido a ningún lado estoy aburrido de la vida de contarle siempre las mismas batallitas como profesor de filosofía y letras donde ha ido la filosofía ha desaparecido que me quito de en medio y un amigo se apunta también a esto de quitarse de en medio con él e iremos viendo dando marcha atrás a todo lo que ha sido su vida él nos irá contando su vida sus fracasos sus errores que le han llevado a esta especie de callejón sin salida la he disfrutado me ha gustado muchísimo más de lo que yo pensaba eso sí no os penséis en nada que tenga que ver con patria esta no es una novela política como lo era en cierto modo patria aunque sí también hay sus ligeros toques de política en esta novela y hasta aquí hasta aquí ha llegado el mes de agosto muchas gracias a todos por estar ahí ya sabéis si no queréis perderos ninguno de mis vídeos os suscribís le dais a la campanita y nos vemos si os llegan las notificaciones por lo menos hasta pronto mi buhito pejiguero va camino del canal para corregir a Pedro que en la pata meterá si me ves si me ves al canal suscríbete si me ves si me ves el buh entre libros suey si me ves